Sí, saquen cuadernos de español. Ahora vamos a trabajar en español, chicos. Lo mismo, ¿verdad? Vamos a iniciar con la paginita, la vamos a doblar por la mitad. La vamos a doblar por la mitad, la paginita, y vamos a escribirle tercer parcial. Vamos. Gracias. 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 en el imperativo van a dar tiquete tiquete para todo lado Gracias por ver el video 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 Bien, vamos a ver con primer grado La última letra La última letra que vimos Ok, letras inversas Ok, letras inversas Y vamos a trabajar lo que es Sílabas Son la as, 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 is, is, os, os Sílabas inversas Sílabas inversas Y, vamos a trabajar lo que es, as, 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 as as, 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 as... As, 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 as... Gracias. 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 ¿Terminaron? ¿Primero? ¿Terminaron? ¿Ashley y Caleb, terminaron? Caleb hoy no quiere escribir, profesor. ¡Ay, Caleb! Entonces, de lo juro a su mamá que no me le den comida. Por estar comiendo mucho no escribe. Vamos, que usted bien puede hacer las cosas. ¿Ashley terminó? Sí. ¿Qué? Entonces... Ashley, mire para acá la cámara. ¿Ashley? Acá, hija, acá. Concéntrese aquí, en la pantalla. Especialmente de eso todavía. Ay, que usted es la que estaba configurando el tele. Yo pensé que estaba viendo cómo lo hacía. Lo siento, Ashley. Uno sabe que usted estaba haciendo eso. Ok. Venga, Ashley. Vamos a empezar a ver sílabas inversas. Si ustedes se fijan, tenemos aquí las sílabas AR. Vamos a pronunciar primero la vocal y luego el sonido, las letras. ¿Ok? Por ejemplo, todas las letras, son todas las consonantes, todas las letras del abecedario, tienen un sonido. Acuérdense. Excepto las vocales, que el vocal ya tiene su sonido. Por ejemplo, B... Vamos a ver. C, D, F, G, H, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, N... Eso no lo copien. S, T, V, W, X, Y, Z. Ahora, todas estas letras, ¿qué hacen falta aquí? Hacen falta las cinco vocales. Por ejemplo, iniciamos con la vocal A en el alfabeto, por aquí no la escribí. Porque las cinco vocales son A... Lo voy a hacer en minúscula. A, E, I, O, U. Aquí están las vocales. ¿Son cinco vocales? ¿Y cuántas letras? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro letras. Sin contar la CH, ¿verdad? A, B, C, CH. Ahí está. Veintinueve letras. Dentro del alfabeto, más cinco que son de las vocales. Entonces, cada una de estas letras de acá arriba, que están en letra mayúscula, eso no lo escriba. Esto y esto no. Solo la que aparece acá arriba. El abecedario no lo escriba. Estas letras tienen un sonido. ¿Se acuerdan que miramos el sonido de cada letra del abecedario? A, B, C, CH. Y así sucesivamente. Entonces, es lo que estamos recortando ahorita. Entonces, él decía, para pronunciar estas sílabas inversas, nosotros pronunciamos primero la vocal, y luego el sonido de la letra que aparece. Por ejemplo, ¿cuál es el sonido de la letra R? ¿Hagan el sonido de la letra R, ustedes? ¿Cuál es el sonido de la letra R? R. R. Como carro, ¿verdad? R. Es el sonido de la letra R. Tiene dos sonidos. R. Y R. Suave. ¿Cuál es el sonido de la letra S? R. ¿Cuál es el sonido de la letra S? R. Tiene dos sonidos. R. Tiene dos sonidos. R. Tiene dos sonidos. Las sílabas inversas de decir nosotros, de las sílabas. Limítame. Son las letras inversas de las sílabas. R. 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 Son inversas, ¿verdad? Las que hemos aprendido son R. 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 Y un, ¿OK? Deme un chaza. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aswarte. Muy bien. Caleb. ¿La segunda? Caleb. Bueno. Vamos a ver. Ashir. La segunda. Leamos. Ayer. LUIS R پér VAX arriba. Super. Lo mismo. Mosquito. Mosquito. Y esta que tenemos aquí. Encima. Encima. La siguiente. Orquesta. Orquesta. Bien. La siguiente. ¿Cómo, Ashley? ¿La siguiente? ¿Cómo dice? Andía. Andía. Muy bien. Caleb, vamos a ir. Las últimas tres. ¿Cómo dice esta palabra? La D con la O y la R. ¿Cómo dice? Dormir. Muy bien. La siguiente. La O y la S. Os. La C con la U. K, co, cu. Cu. ¿Y la R con la O? Oscuro. Muy bien. La última. La I con la N es la inversa de ni. Ni. No, a la inversa de ni. In. ¿Y la D con la I? Ni. ¿Y la O? ¿Vocal? O. ¿Cómo dice? Indio. ¿Y la D con la O? ¿Cómo dice? In. ¿No sé? In. ¿Di? In. Indio. Indio. Muy bien. Entonces, aquí vamos viendo sílabas inversas. Mañana vamos a trabajar en los libros, chicos, en esas tres sílabas. Hoy era más que todo para que se fijaran cómo es esa sílabas inversa, ¿verdad? Entonces, vamos a, hoy trabajamos en el cuaderno, en todas las asignaturas. No van a subir la evidencia, como les digo hoy, porque les voy a mandar los códigos en la clase, en la clase, en la tarde. Los códigos de las clases en la tarde. Vamos a continuar mañana, ¿verdad? Sí, entonces vamos a finalizar hasta aquí la clase de español. Gracias. Gracias.